Después de laborar de 6 a 8 años, 6 trabajadores de la empresa Servigás de Oaxaca fueron despedidos sin liquidar el 100% de lo debido, por ello hoy protestaron frente al inmueble, ubicado en la carretera federal 200 Pinotepa-Acapulco. Desde muy temprano, los 6 empleados, a los cuales se les unieron otros compañeros en apoyo, atravesaron una camioneta a la entrada para impedir que los camiones repartidores salieran a sus respectivas rutas. El Centro Escolar Juchitán reinició actividades este miércoles. A siete meses del sismo de magnitud de 8.2 grados que destruyó las instalaciones, cientos de alumnos regresaron a las aulas de esta primaria, que fue la primera reconstruida luego del terremoto y una de las más antiguas de este municipio. Dos particulares terminaron sin vida en un charco de sangre tras ser baleados por hombres desconocidos al salir de un establecimiento nocturno ubicado en el municipio mixteco de Santiago Juxtahuaca en la Mixteca Alta de Oaxaca. Los agentes ordenaron el traslado de los dos cuerpos al descanso municipal de este ayuntamiento para la necropsia de ley. En tanto, el fiscal en turno abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar con la continuidad de las indagatorias y determinadas responsabilidades por el delito de homicidio.